¡Bienvenido! 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 Todo superfan de Charly Masol. Charly, te queremos aquí en medio siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Se llama ya carne fresca ahí. Oye, si hay alguien particularmente emocionada, aquí es Gina Pastor. Claro, claro. Mi chica a menudo. Pero quiero bailar contigo, queremos cantar contigo. Bueno. Seguro que sí, seguro que sí, vamos a estar aquí. Mi querido Charly, bienvenido a Viva la Viva. Bienvenido a Monterrey, que sé que tienes muchos fans. Seguro que sí. Qué bueno que estás acá, pero ¿dónde andabas? Pues he estado básicamente viajando de aquí para allá. Con Fabio Melanito, ¿no? Terminando también la carrera universitaria, aparte haciendo shows con el reencuentro y programando una serie de proyectos que estoy trabajando en Brasil también. Pero tenemos un objetivo muy claro esta semana. Eso. Además de disfrutar de tu presencia, de recordar tu música, queremos que les enseñes a bailar claridad y súbete a mi moto. A estos que tienen dos pies izquierdos. Eso sí. Ya habló Janet Jackson ahí. Eso es fácil. Esta semana lo vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Dale, Charly. Vamos a entrenar. Qué feo bailar. Primero que nada tenemos que nosotros ponemos de acuerdo y entrenar un poquito para que luego hagamos el baño, ¿verdad? Puede ser, puede ser súbete a mi moto. Puede ser. Ven, ven, ven. Claridad. Que todo el mundo se la sabe. Esta es fácil. Todo el mundo se la sabe esta. A ver. Oye, Charly, pero también obviamente eres buenísimo para cantar. ¿Cuándo puedes cantar con nosotros? Bueno, este... ¿Mañana? Mañana mismo. Mañana es un día. Oye, me encanta, le pregunto. ¿Cuándo, pues? Mañana. ¿Cuándo qué? Mañana. Sí, mañana al 100, al 100 ahí. Oye, pero no te vayas a asustar porque aquí también tenemos unos que dicen que cantan. ¡Ah! Mira, Arturo de la Garza no te está diciendo nada. No, 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 no. Es otro que canta un poquito más tío. Lo peor es que necesitamos tener un tanque de oxígeno cada vez que hace su número musical. No te vayas a asustar si de repente da el rano. No importa. Ni pienses que es un tinaco. ¿Por qué? Pues, ¿se lo presentamos o qué? ¡Ellos son el día de hoy!